Una joven ha quedado en shock, ha perdido el habla y hasta ha dejado de caminar tras sufrir un violento asalto. Nuestro compañero César Gallegos ha logrado conversar con la familia de esta joven. Buenas tardes compañeros, esta es la lamentable situación en la que ha quedado la señorita Marilyn Pilcapoma. Una joven de 18 años que tenía todo un futuro por delante. Estaba estudiando en el Instituto Arzobispo Loaiza la carrera de fisioterapia. Y además trabajaba como ayudante de costura para poder apoyar a su familia y también para poder pagar sus estudios. Sin embargo, después de un trágico robo que ya estamos viendo en imágenes, ha quedado en estas condiciones. Lamentablemente no se sabe todavía el motivo ni la causa exacta. Aparentemente no habría recibido ningún golpe, pero lo que sí ha sufrido es un shock psicológico. Que la ha dejado postrada a esta silla y tampoco puede hablar. Precisamente nos encontramos con su padre para que nos cuente un poco y nos relate el estado en el que está ella. ¿Qué estudios se le han realizado? ¿Y cuál ha sido el diagnóstico? Sí, justamente el médico lo deanexaron que él va a tener un tratamiento largo de terapia, lenguaje y un psicólogo. Porque eso es un costoso también, al centro de Lima para agarrar un gato. La carrera es 50 soles y de vuelta 100 soles que yo hago el gasto en auto nomás. Pero ahora su tratamiento no sé, la verdad, cuánto será, porque ahorita no, por falta de economía no lo acude todavía. Claro, y es que compañeros estamos en una zona muy alejada, estamos en la asociación de vivienda Unión Progreso de Carjamarquilla. Y estamos prácticamente en la punta de un cerro y esa es una dificultad adicional que tiene aquí la familia de esta joven. Porque no pueden llegar hasta donde necesita estar para poder hacer la terapia, pero además no tienen recursos económicos. Sí, justamente no cuento con recursos económicos. Ahora, este lamentable caso, compañeros, es uno más de la ola de inseguridad que se sufre aquí en este sector y en realidad en todo el Perú. Precisamente estamos con el grupo de vecinos aquí que están exigiendo mayor seguridad, ¿no? Bueno, lo que pedimos es justicia, justicia para Marilyn, apoyo. Yo queremos que el señor alcalde, el señor presidente, se apersone y ayude, ayude a la población, ayude a la señorita que ha sido afectada de este robo. ¿Los asaltos siempre ocurren por acá? Normalmente no se ha visto acá, pero desde ahora sí ya se está viendo más seguido y queremos seguridad para nuestro pueblo también y apoyo para la señorita. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. ¿La municipalidad se ha hecho presente? La municipalidad, ni el señor alcalde de Chosica, ni el señor alcalde de San Antonio, que estamos con problemas de litigio, no sabemos a qué pertenecemos, ni a Chosica, ni a San Antonio, ninguno de los doce personas, siquiera apoyar a la familia de Incapoma. Ah, correcto. Este es entonces el lamentable caso, compañeros. Exigimos desde aquí también que se haga justicia para el caso de Marilyn a cualquier entidad del Estado, al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer, que se acercan hasta esta zona alejada de Cajamarquilla para poder atender a esta humilde familia que se ha convertido en una víctima más de la ola de delincuencia que azota a nuestro país. Volvemos con ustedes a Estudios, compañeros. Gracias, César.